Mi papá es el único hombre que yo conozco que es amigo con su ex, esposa. ¿Con su ex, esposa? Sí, con su ex, esposa. Estamos hablando de nosotros. Si tú pudieras, si fueras amigo de tu ex, esposa en este caso. Yo también. Yo sí pudiera. Mi ex no quiere o no puede. Yo también pudiera. ¿Sí, verdad? Sí. Es que depende de cómo termine, ¿no? Exacto. Ah, espérame, espérame, David, espérame. No, 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 pero... Porque el David luego más, luego, luego se van los golpes. No, a ver. Sí, sí, sí. Depende cómo terminas, pero yo vuelvo a lo que hemos tocado en muchos videos. El que se queda aferrado, el que se queda con sentimientos, con cosas sin decir, el que no perdona, ese es al que le cuesta a lo mejor tener una amistad con el ex. Si pensaste que dolió, me negarás el saludo, la verdad que no te juzgo. Y bueno, se llama No me dolió la canción. Se notó que lo imprudente siempre asoma lo corriente y en la verdad, aunque te pese, la de clase aquí soy yo. Así, exacto. Dicen a mi familia, el apellido no se te va a caer por ser educado. Exacto. Ey, ey. Te aguantas y te caes. Por más gordo que te caiga, lo saludas. Si quieres, no le hablas, pero lo saludas. O sea, eres educado. Y más cuando se está acercando a saludarte. Mi papá es el único hombre que yo conozco que es amigo con su ex. Esposa. Con su ex. Sí, con su ex. Esposa. Que ya es mucho que decir, ¿no? Sí. Creo que es súper difícil ser amigo o amiga de tu ex. A mí me gustaría. No, pero yo digo, todo depende. Porque si está casada y tú lo quisiste mucho, pues, nah, como haces eso amigo y estás viendo al otro ahí. No. Me duele. Ay, no, me duele. Me quema. Me lastima. No te dije, no tienes que ser amigo de su esposo. Exacto. Pero ahí va a estar. Pero el esposo va a tener, como, ¿por qué quieres pagar tanto tiempo con él? Eso es problema de él. Estamos hablando de nosotros. Si tú pudieras, si fueras amigo de tu ex. Esposa en este caso. Yo también. Yo sí. Yo sí pudiera. Mi ex no quiere o no puede. Yo también pudiera. ¿Sí, verdad? Sí. Cuando fui a corte con tu mamá, que llevó a su marido, si me hubiera saludado, yo lo saludo. ¿Ya ve? Y yo hubiéramos platicado. No se quitan nada con él. Es que depende de cómo termine, ¿no? Exacto. Eso sí. Ah, espérame, espérame, David, espérame. No, no, no. Porque el David luego más, luego, luego se van los golpes. No, a ver. Sí, sí, sí. Depende cómo terminas, pero yo vuelvo a lo que hemos tocado en muchos videos. El que se queda aferrado, el que se queda con sentimientos, con cosas sin decir, el que no perdona, ese es al que le cuesta a lo mejor tener una amistad con el ex. Cuando Alexa ya se le olvidó, ya pasó y si se lo encuentra en la calle, igual lo saluda hasta de beso, abrazo, nada más. O sea, creo que depende también de cada persona. Sí, de la persona. Sí, es que hay que aprender a olvidar. A mí me han hecho cosas bien, bien feas y luego de repente ya ni me acuerdo, cinco, seis años ya ni me acuerdo y veo la persona y donde nos conocimos. ¿Sí? Y viven con más paz. Yo prefiero también olvidarme de las cosas y no es hacerse menso y no es ser uno débil, es ser, pues, ¿para qué recordarlo todos los días mejor? Sí, yo también soy así, que ni me acuerdo. Ah, sí, ah, ok, bueno. Y ellos todavía están enojados y amargados y yo acá bien like, oh, ok. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto. Pero yo quisiera ser amiga de mi ex esposo. Yo tuve un esposo por tres meses y nadie sabía hasta que nos dejamos. Pero a mí me fue muy mal con él. No sé si estaba loco o qué, pero era como muy agresivo, verbalmente muy ofensivo. Creo que estaba mal de la cabeza. Pero antes de ser esposos, éramos muy buenos amigos y eso es lo que extraño. Pero creo que él no puede. No sé si porque lo dejé o, I don't know. ¿Al hombre le costará más trabajo? No, yo creo que las mujeres. Yo sabía. Yo, yo no más, no, yo no más digo porque las mujeres son un poco más envidiosas. ¿De quién? ¿De la nueva esposa? Ajá. No, no, ya la vi. Ni cómo. Ya me fijé, nada, nada. No, no, se crea, pobrecita. No, no, she's nice. Pero no, no, eso no me puedes... Porque yo no... Oye, Rosy, ¿qué tal cuando dices, te quedaste con eso? No, 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 qué feo, qué feo. No, 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 eso no es nice. Pero creo que cuando yo estoy en una relación, doy lo mejor de mí para luego quedarme a gusto. Y ya después, ok, ya podemos ser amigos. Te di, te di, fui lo mejor que pude. Y si no fue suficiente o no estuvimos bien, pues podemos ser amigos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas. Anécdota. Resulta que yo tuve un novio que quise mucho. Fuimos novios como por dos años, dos o tres años. Y después terminamos, pues como siempre, ¿no? Las relaciones, sí, híjole, que te duele al principio, que no quieres, que le hablas, que te habla, que... Ya terminamos, pero ahí estábamos los dos entre que extrañábamos y que no. Total, llegó un momento en el que pasaron unas dos semanas. Nos volvimos a ver para hablar, para quedar en paz, para quedar tranquilos, cada quien por su rumbo y decir, bueno, podemos seguir como amigos. Nos volvimos a encontrar en un café, platicamos incluso ya de nuestros nuevos pretendientes, ¿no? Oye, está saliendo con alguien o cosas así, como amigos. Pasé el tiempo y me lo encuentro en una... creo que en unos 15 años fueron. Me lo encontré unos 15 años, llegué yo a la fiesta, yo me imaginé que a lo mejor iba a estar ahí porque teníamos amigos en común, pero yo iba a mi argüende, ¿no? Me fui muy guapa, como se va uno a una fiesta, y me lo encuentro junto con su familia. Entonces me acerco a saludar, digo, creo que eso hacemos las personas educadas. Entonces me acerqué a saludar y cuando llego con él, me dice, por favor, no te me acerques, vengo con mi novia. ¡Oh, Dios mío! Enfrente de todos, hasta su familia así de, oye, y yo, no, no se preocupe, no pasa nada, pero así me dejó con la... De esas veces que le vas a dar el beso para saludar, me dejó con la mano estirada y así, no te me acerques porque vengo con mi novia. Entonces o la novia lo regañó o nunca le dijo a la novia que fue a tener un café contigo, tomar un café contigo. Pues yo no sé, pero entonces ya no entendí si habíamos quedado en buenos términos, si incluso nos encontramos en un café, si platicamos, si todo... Hablamos de nuestros posibles pretendientes, posibles novios y después me sale con esa actitud, dices, bueno, yo sí podía ser tu amiga. Pero la novia no. No, la novia no lo dejó. Ese es el problema normalmente. ¿Pero no le podías haber dicho que lo cortes no quita lo valiente? Se lo dije en una canción, don Pedro. Ah, ¿cuál escribiste? ¿Cuál, cuál, cuál es la de él? Para saber. Él viene a la basura. ¿El qué? Él viene a la basura. No, se llama... ¿Así se llama? Una. Si pensaste que dolió, me negaras el saludo, la verdad que no te juzgo. Y bueno, se llama No me dolió la canción. Eh... Se notó que lo imprudente siempre asoma lo corriente, y en la verdad aunque te pese, la de clase aquí soy yo. Ah, sí, exacto. De acuerdo. Se llama No me dolió la canción. Yo creo que no te saludó porque a lo mejor él cuando estaba volviendo a platicar contigo, como que yo creo que él quería algo más. Y como que, amigos, como que él ya no quiso ser tu amigo jamás. Entonces ese... Por eso te hizo ese desprecio. No, pero un desprecio de eso está muy feo. Sí, enfrente de la gente. ¿Pero se siente bien chingón? ¿Para quién? Yo creo... Hacérselo a alguien que de verdad te hirió. Eso es vengativo. No, es que todo el mundo se hiere. Sí, por eso lo digo. Tanto la mujer como el hombre, todo el tiempo nos herimos y feo. Pero eso no se hace enfrente de la gente. No, no se hace. No se hace. Te hubieras saludado y después en privado, mira, es que mi novio ya tengo más novio. Claro. En privado se podría decir. Dicen a mi familia, el apellido no se te va a caer por ser educado. Exacto. Ey. Te aguantas. Pero tal vez... Por más gordo que te caiga, lo saludas. Si quieres no le hablas, pero lo saludas. O sea, eres educado. Y más cuando se está acercando a saludarte. Ey. Lo que dijo David es importante. ¿Qué tal si él quería algo? Él no fue al café con intención de ser amigos. Quería algo más. Y nosotras no somos así. Si decimos que vamos a ser amigas, es amigas. No te voy a buscar, no te voy a preguntar con quién andas, no quiero un beso, solamente una amistad. Y creo que los hombres batallan más con la amistad con una mujer que las mujeres con los hombres. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. ¿Y por qué el dicho ese de que la mujer es como la guitarra? Que la tocas y suena y vibra. Pues sí, ¿no nos vamos a dejar tocar? Esta vez no. ¿Cómo que no? No, yo creo... Tal vez puede tener razón Rosy. Porque yo creo que muchas veces... Tal vez. Tal vez, eh, Rosy. Tal vez. Me quedo con eso. Quedo satisfecha con el tal vez. Porque yo creo que muchas veces... Yo no creo en las amistades dentro hombre y mujer. No mucho. No mucho. Lo dijo como todo en Rivera. Es muy raro, es muy raro que una mujer y un hombre puedan ser amigos. Porque el hombre siempre quiere más. La mujer también. No. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, la mujer quiere más. Es que la mujer... La mujer quiere sentimientos y todo y el hombre más quiere... No. El hombre es más caliente. Sí, sí. De acuerdo. Eso es. Quieres ser tu amigo, pero para... Yes. Eso es. Bueno, bueno, bueno. Pero se rieron más. ¿Viste? Dicen, dicen. Dicen, dicen. He visto. He visto. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? Eso es. No. No quise hacerle. No, no, no sería Ángela. I'm sorry. Y a todos nuestros amigos. No, no, no. I'm so sorry. Yo creo que los hombres no tienen tiempo ni palabras para querer invertir en una amistad donde no van a recibir nada. Y una mujer sí puede. Qué duro. Yo creo que así son muchos hombres. O sea, ¿para qué invertirle el tiempo? A comprarle un café. A gastar mis palabras. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O me entiendes? Descalabraste a David. Cuando una mujer sí recibe algo de una conexión con un hombre, un consejo, una buena risa, una buena plática. Y también, la única manera... Que le hagan igual como le hace el abuelo de Juan Carlos. ¿Qué? Que compre su café cada quien y compra tu café. ¿Puede? Si son amigos, ¿se puede? Sí. Sí. Y se puede. Creo que tiene que ver mucho con esto que mencionaba Juan Carlos. De si la... De si el hombre cree que puede ser amigo de una mujer. Y si cree que puede ser amigo de su ex. Sí tengo ex novios. Que si son mis... Digo, no somos así de que salimos cada fin de semana. No. Obvio no. Pero... Me saluda por Messenger. Lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues ya me casé. O sea, sí se puede. Tiene mucho que ver, vuelvo a lo mismo con... ¿Cómo terminó la relación? ¿Cómo asimiló cada quien la ruptura? Es decir, ya la solté. Si me puso el cuerno, si no me puso el cuerno. Si yo me porté mal, etc. Ya lo solté. Ya puedo hablar con una persona nueva. Una amiga o un amigo. Creo que depende de cada quien. Si no ha soltado y si vives con rencores, ahí ya es otra cosa. Vamos a ver las respuestas finales. ¿Qué? David, ¿tú pudieras estar con tu ex? Novia. Mi exnovia, sí. Con mi ex esposa, nunca. ¿Rosy? Ni platicar. No. Yo, con mis ex novios, tengo amistad. Y quisiera tener una amistad con mi ex esposo. Pero él no quiere. Así que no. Padre. El equipo. Es mucho mejor estar bien uno con todo el mundo. De acuerdo. Es mucho mejor. Tienes más paz. Sufres menos, tienes más paz y vives un tiempo más largo en la vida. ¿Tú, Juan Carlos, qué vas a hacer? Yo sí puedo. Yo sí puedo ser amigo con mi ex. Este cabrón va a ser un mandil de la... ¿Qué? Si soy mandil es por tu culpa, como me friaste. Pobrecito. ¿Y tú, Ángela? Yo sí puedo. ¿Y eres? Sí puedo ser. Sí. Ok. Una pregunta más y finalizamos. ¿Vas a invitar a un ex novio a tu boda? Si quiere venir, pues sí. Igual. Yo también lo hice. Bueno, gracias a todos ustedes. A todos mis exes, un saludo.